Oye, otra vez, Rafaelito y su tumbao, a comer Acelera, va por el caminito Muchacha, chaca, vaya, ya no quiero estar contigo Acelera, va por el caminito Muchacha, chaca, vaya, ya no quiero estar contigo Fueron muchas noches, corazón, las que yo esperé por ti, mi amor, soñando con tu reina No me culpes a mí Soy solo una marioneta sin control de su sentido No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero con destino a ser feliz Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti No, no nos vamos a quedar por aquí A nuestra historia llegó al pie No, no nos vamos a quedar por aquí A nuestra historia llegó al pie